Recientemente presentamos la situación que se vive ante la falta de seguridad en la zona universitaria del recinto UAS San Francisco de Macorís, dado los múltiples asaltos a estudiantes que diariamente acuden a recibir docencia. A pesar de que en múltiples ocasiones han convocado para tomar medidas, hasta la fecha la problemática persiste y la seguridad, sobremanera, hace falta. En diferentes horarios desaprensivos aprovechan la salida de estudiantes para despojarlo de sus pertenencias, tanto en el puente peatonal que comunica dicho recinto y la parte frontal del mismo. Se espera que tanto las autoridades como la Policía Nacional y Municipal acudan al llamado antes de que sea tarde. NTN, Joanny Paulino